La ONCE ha presentado su estrategia contra la violencia de género a través de una publicación que han realizado y están dando a conocer en cada una de sus delegaciones en coordinación con los centros de la mujer. El compromiso que tiene nuestra organización, fundamentalmente, por tratar de erradicar la violencia contra las mujeres con discapacidad. Como decía nuestro director, la violencia de género es una lacra, es uno de esos déficits que tenemos como sociedad y evidentemente la ONCE, por supuesto, tiene que implicarse para tratar de reducir y de paliar esta situación. En sus 75 años de historia, la ONCE, según su presidente, ha peleado por la igualdad de oportunidades, invirtiendo en servicios sociales básicos, pero creen que ha llegado la hora de dar importancia a la violencia de género. Lo plantean sobre todo cuando, según las estadísticas, las personas con discapacidad sufren esta violencia de género cuatro veces más. Fundamentalmente los servicios básicos, pero sí que es cierto que le hemos dado poca importancia a los temas de igualdad entre hombres y mujeres y concretamente a este tema contra la violencia de género. Yo creo que eso le ha pasado a muchas organizaciones de la discapacidad y otras organizaciones distintas a las nuestras y evidentemente yo creo que tenemos que tratar de tomar conciencia de la situación y de corregirla. Porque la verdad es que los datos son alarmantes. Las estadísticas que está manejando la Unión Europea es que el 80% de las mujeres con discapacidad sufre violencia de género alguna vez en su vida. Ya no solamente la violencia física, sino la violencia psicológica. El elemento de ser mujer y tener alguna discapacidad lleva consigo una doble discriminación. Con la campaña también han informado de que quieren establecer las grandes líneas estratégicas para que los afiliados conozcan los derechos que tienen para conseguir una atención integral. Las grandes líneas de nuestra estrategia, fundamentalmente aparte de este estudio, es realizar sesiones como la que estamos haciendo hoy. Que nuestras mujeres, nuestros hombres con discapacidad, conozcan los derechos que tienen fuera. Y aprovechemos los 84 centros de la mujer que tenemos en Castilla-La Mancha, que por cierto es una de las redes más extensas de centros a nivel de toda España, pues para hacer esa atención integral a las mujeres con discapacidad. Que yo creo que hay que desmitificar que solamente, parece que en los centros de la mujer solamente se atiende a las mujeres cuando sufren violencia de género. Yo creo que son sobre todo centros de recursos donde se atiende a las mujeres de forma integral con independencia de la edad que tengan, de las necesidades que tengan. Otro de los proyectos es formar a sus profesionales para que conozcan los recursos que existen y conseguir generar concienciación social.